A fin de año tuvimos un comienzo bastante movidito, atacamos baches muy importantes, fue una decisión que tomamos con Horacio y con Carlos de cortar esa calle entera y de esta manera evitarnos un poco la circulación excesiva de vehículos que pueda causar accidentes y bueno, como decís vos, es un plan ambicioso y en ese contexto tratamos de hacer estas dos esquinas de 3 y 20 y 3 y 22 que estaban muy deterioradas hace mucho tiempo, era una deuda que teníamos y creo que bueno, la hemos cumplido. No fue fácil hacerle entender a los vecinos que había que tener paciencia un poco con respecto al trabajo, digamos, porque tiene que tener un tiempo de fraguado, secado. Exacto, para adquirir resistencia en general se piden 28 días, a veces usan algún acelerante de fraude, se le puede dar 15 días. Nosotros tratamos de hacerlo lo antes posible, nos jugó una bala pasada el tema de las lluvias a fin de año, que es lo que nos retrasó un poco, pero bueno, apenas tuvimos un clarito tratamos de trabajar rápido para habilitarle y sabemos que es una molestia para el vecino, que es un inconveniente, uno también circula por las avenidas, somos vecinos más de la ciudad y también vamos a los comercios del sector y teníamos que dar la vuelta, teníamos que salir haciendo maniobras, pero bueno, consideramos que es una obra muy importante y queríamos hacerla antes de fin de año para comenzar este año con un nuevo programa de bacheo. 11 y 22 es la única esquina que está cortada todavía, eso va a ser habilitado ¿cuándo? A 13 y 22. 13 y 22, por favor. Exacto, en 7 días estaríamos habilitando, que es el último panito que quedó, que es justamente donde confluyen los escurrimientos del agua y que era donde más se juntaba. Bien, bueno, César, están trabajando ahora en la 17. Sí, se retomó con el bache este que ya se había hecho la mitad en aquel momento, bueno, ahora se terminó el otro 50% de dicho bache como para finalizar con ese trabajo. Aquí han trabajado mucho en la 17 entre lo que es ruta y terminal de ómnibus. Sí, terminamos la parte de acceso de colectivos en ruta, que estaba muy deteriorado, ya lo terminamos. Y quedan algunos baches. En el recorrido de la 17, casi en su totalidad, estaría sustanado el problema de los baches. Quedan algunos puntuales, pero bueno, los más grandes estarían. Los más grandes están solucionados. Están solucionados. La idea es ir atacando los pequeños baches como hacemos provisoriamente, con estas mezclas que hacemos de hormigón un poco más duro, hecho a máquina manualmente. Y bueno, actualmente lo que estamos haciendo, si bien no es jurisdicción del municipio, estamos reparando banquinas de la ruta nacional, porque están muy deterioradas y no queremos que sucedan accidentes. Sobre todo las motos son muy susceptibles a estos pozos que se forman. Así que estamos trabajando también con una cuadrilla, desde la semana pasada y esta, para sustanar todos esos temas. Bien, dentro del plan de bacheo, ¿qué es lo que está pensado a futuro, lo próximo, digamos? En lo inmediato, consideramos que lo más deteriorado de la ciudad eran los paños que atacamos, excepto, como te comentaba un poco, era la calle 25, que es histórica por la entrada de camiones de toda la vida que tuvo la ciudad. Así que vamos a empezar a trabajar en ese sector. Probablemente, en las cercanías de la avenida 16 y el ferrocarril, que se además, eso quedó bien la boca calle, pero bueno, el sector que sigue hacia el este está un poco deteriorado, está bastante deteriorado y, bueno, sería la prioridad que tenemos ahora. Bien, en materia de obras públicas, tengo entendido que van a atacar fuerte lo que es Diagonal 2. Correcto. Eso es un fondo que viene por obras menores, ya lo tenemos comprometido, tenemos comprado el hormigón para eso, así que en esta semana se nos retrasó un poco por el mega sorteo, estuvimos colaborando un poco con algunos vehículos, algunos camiones, así que le dimos un poco de prioridad al club para que termine a tiempo y la semana que viene vamos a estar llevando tierra, los moldes y demás para empezar a trabajar en cordón cuneta. Bien, ahí César es cordón cuneta y mejorado. Cordón cuneta y estabilizado granular. Y estabilizado granular. Exacto. ¿Qué es? ¿Una cuadra y media? ¿Dos cuadras? Son 185 metros lineales. Ya hicimos la margen que estaba con el condominio, la margen norte. No, la margen sur, perdón. La margen sur. La margen sur ya la ejecutamos, quedaría el cantero central y la margen norte, que bueno, se van a ir haciendo progresivamente, primero el cantero central para ya poder tirar mejorado y dejar una mano habilitada y posteriormente pasaríamos a la margen norte del cantero y de la calle. ¿Dentro de esos fondos de obras menores estaba incluido ese trabajo y un refuerzo de iluminación en Avenida 16? ¿Eso también está próximo a realizarse? Correcto, correcto. Tenemos que hacer la licitación de las luminarias LED para incorporar en Avenida 16. Y en estos días Horacio me avisó que estuvo hablando con el Ministerio de Infraestructura y con municipios y comunas, pues estaría llegando el desembolso de obras menores 2018, que consiste en el cordón cuneta de las 241. Bueno, ahí sí hay bastante trabajo, ese es todo el barrio, digamos. Es bastante más arduo, sí, son muchos metros lineales, es un fondo un poco más importante, así que bueno, lo vamos a destinar todo para esa obra que... ¿Lo harían con mano de obra propia, ese trabajo de lo que es todo el barrio de los 240? Es probable, es probable. Estamos analizando por la pendiente que tiene, por el escurrimiento natural que tiene, que es bastante importante. Podría hacerse incluso con la máquina hormigonera en la que se vuelque el hormigón y ya sale con el molde. Sería una alternativa que estamos estudiando porque podría aplicarse en este caso. En el caso urbano que tenés un poco pendiente, si la máquina falla empiezan a quedar muchos charcos, por eso tratamos de hacerlo con molde. En este caso que tiene un poco más de pendiente, se podría analizar esa situación también. Bien. En materia de obras importantes, ¿hay algún otro sector, alguna otra obra puntual que tiene prioridad en este mes de febrero, marzo? En corto plazo lo que vamos a estar haciendo es un punto verde en Maestranza Municipal. Vamos a estar colocando para que las cuadras que no quedaron dentro del radio abarcado por la separación de residuos puedan llegarse. Hay mucha gente que nos pregunta, ¿qué hago con mi plástico, qué hago con mi vidrio, qué hago con mis latas? Y nosotros no tenemos una respuesta porque estamos haciendo una prueba piloto, que de hecho viene resultando bastante bien. Entonces vamos a darle un punto en Maestranza para que ellos puedan llegarse y dejar voluntariamente allí la separación. ¿En qué consistiría este punto verde? ¿Qué generaría? La idea sería generar puntos para vidrio, plástico, cartón y papel. Para que la gente que tenga en sus casas, como decimos, fuera del radio que ya está abarcado por la separación, pueda llevarlos a este lugar y colabore con el reciclaje. Bien. El SIC en la etapa final, ¿ya están en los últimos tramos? Sí, sí. El SIC ya tiene el piso listo, los OCA los deben estar al 75%, que era una cosa que se hace muy rápido. Estamos ya retocando un poco las puertas que habían quedado un poco, se despintaron con el paso del tiempo, la verdad que es una obra que se ha dilatado un poco. Y bueno, nos estaría faltando simplemente el tema de pintura interior y exterior. Vamos a ver si en eso aplicamos algo de trabajo en mi barrio para el barrio Los Bucles y ya con eso estaría finalizado por completo la obra. Muchas gracias. Sí, en Barrio Belgrano estamos trabajando. En Barrio Belgrano. La semana que viene vamos a empezar, digamos, con la parte de los aros y los... El flayón deportivo. El flayón deportivo, exacto, en frente de la hormiguita. Y por otro lado, ahora estamos trabajando con la luminaria de lo que se hizo del cordón Cuneta en Barrio Belgrano, en la parte de Diagonal 2, Diagonal... Perdón, el pasaje 2 y pasaje 3. En todo ese sector vamos a poner la luminaria que no hay ninguna, hay una sola o dos. Y bueno, está haciendo mucha falta. ¿Queda mucho de Barrio Belgrano, cordón Cuneta y mejorado o ya casi está terminado? Ya está todo terminado, falta la obra de luminaria que ahora la estamos realizando. Bien, ya cerca de terminar todo entonces en Barrio Belgrano. Sí, en un principio sí, después nos quedaría atacar la placita que quedaría detrás de la hormiguita con los juegos que estaban donde estaría el flayón ahora. ¿Dónde está el flayón? Primero terminan el flayón. Exacto, así sería el proceso de obra.